Evangelización Creativa Esto ya es una tradición, afortunadamente sí y gracias al esfuerzo de cada una de las personas como ustedes que lo han hecho posible. Bueno, Evangelización Creativa lo que va a buscar siempre es eso, evangelizar por maneras diferentes, por modos dinámicos, por modos distintos, llegar a las personas y sorprenderlas, porque así lo hizo Jesús también. Y siendo fieles a eso, pues bueno, buscaremos la manera. Para ustedes es nuevo, ustedes no conocían ese nombre. Eduardo ven en su playera del lado izquierdo, ahí tiene su logotipo muy bonito. También nuestra tesorera allá atrás la van a ver, nuestra parte del elenco también viene con sus playeras, porque bueno, queremos darle el impulso para que todas aquellas inquietudes de evangelización distintas, como lo ha pedido Juan Pablo II, evangelicemos de maneras diferentes, siendo el contenido el mismo, no variando el contenido jamás, siendo fieles a nuestra iglesia, pero variando las formas, esa es la intención de evangelización creativa. Y bueno, así que está abierta nuestro director artístico, ya está pensando en una siguiente obra, no necesariamente en la playa, pero sí maneras diferentes, porque no clips, películas, seguimos con teatro, maneras diferentes. Bueno, pues Vía Crucis entonces se consolida este año, yo les agradezco que lo transmitan de esa manera, como la tradición en Cancún, que busca dar una sonrisa a sus visitantes, pero antes que todo a sus locales, a sus cancunenses, luego a sus visitantes turistas, sean nacionales e internacionales, que sabemos que se van muy felices y muy contentos. ¡Gracias!